¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que nada, es que Trueno ya no, hasta que es nivel 50 no la aprende, entonces bueno, confiaré en que Raichu aprenda Trueno en algún momento de la vida No lo sé, y luego he subido también a Mei, porque Mei es tipo Hada y nos hemos dado cuenta también mirando la Wikidex de que tipo Hada puede venirnos bien en los combates tipo lucha Así que es mi esperanza y mi misión, pero... Es Pokémon Es Portemon, entonces no sé realmente, bueno, en fin Brody mientras tanto está intentando, aunque sea a base de MT's, pero claro, si no se las puedes enseñar a tus Pokémon los que llevas No lo sé, no lo sé ¿Tú crees que se las podrás enseñar? Ah, puedo comprobarlo, a ver... También, por cierto, he conseguido la MT Girobola en la cueva Yo por más vueltas que he dado, intentando encontrarlo, no ha habido forma humana ni posible Ninguno del equipo puede aprenderlo Claro, entonces lo tienes chungo Yo tenía sospecha o la esperanza Esperanza de que Roberto pudiera haber dado, pero no Bueno, ha llegado el momento, chavales Ha llegado el momento, ha llegado el momento en el cual yo ahora voy a evolucionar a Pikachu Ya está Mi concreta va a hacerse mayor Vale Mi concreta va a hacerse mayor Yo mientras voy a esperar un poco el polvo A ver... A ver si encontró algo Esperate porque... Hola Claro, ¿qué hago yo aquí dándole a tumba rocas? Vamos a ver ¿Vale? Eso que llevas ahí es una Pokédex, ¿verdad? Déjame echar un vistazo, anda A ver, tu Pokédex de Carlos tiene 51 Pokémon y pesante Toma, aquí tienes puesto fuerza de reconocimiento Ah, Mineral, igual... ¡Concreta, se hace mayor! Mineral es realmente increíble Aumenta la defensa y la defensa especial de un Pokémon que lo lleve en ese objeto Sin embargo, ten en cuenta que para que este curioso Mineral funcione debes dárselo a un Pokémon que aún puede evolucionar O sea, mi Pikachu ya no No Y a ninguno de los... Bueno, se lo puedo dar... Sí, se lo puedes dar a tu inicial, por ejemplo Sí, se lo puedo dar a mi inicial y me puede venir de lujo ¡Qué emoción! Vale, 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 vale Vale, pues se lo voy a dar a... ¡Concreta, Sacho Mayor! Pues mira, no sé si dárselo a mi inicial o dárselo a Flechini También, también puedes Creo que se lo voy a dar a Flechini Sí Creo que se lo voy a dar a Flechini No le vendrá mal en el Ginocchio, probablemente ¡Efectivamente! ¿Dónde has hablado con ese chico? ¿Con qué chico? ¿En la casa al lado? ¿En la casa al lado? ¿En esta de aquí de la derecha? Sí A ver... ¿Y tú me dices algo? Me he enterado de que hay un objeto capaz de cambiar la habilidad de un Pokémon Pero no sé dónde encontrarlo y demás Pues me das toda la información del mundo El otro día me quedé con un amigo, Tim Flair No veas, patatipadata, que tostó, patatipadata Vale, vale, perfecto Pues yo también voy a equipárselo A ver... Vale ¿Tú me encuentras algo? A ver... ¡Perdona! Es que estoy buscando algo y por eso me pongo el puñetero en medio Para que nadie pueda pasar Es decir, que no puedes ir por ahí Ok, aquí en la derecha No, también se lo podría haber dado a Floet Ahora que lo pienso ¿Sabes que se puede corretear por aquí a lomos de un esquido? No, aquí no Vale, esta sería ruta 12, pero me dice el tío Olente, ¿por qué no vas a hablar con Corellia antes de salir de la ciudad? Vale, pues nada, pues me quedo sin... Hombre, podría intentar capturar algún Pokémon en esa nueva ruta, pero... ¿Quién sabe? Vale, vale, vale Pues nada, pues... A ver dónde está el gimnasio Eh, pero... ¿Ahora te vas de cabeza al gimnasio? A ver... Déjame descansar un poco, por favor Andame, nueva sorpresa Parece que te sonoras, te quiere con locura Me alegra el día que te voy a dar esto ¿Una Campana Livio? Eh, mira, y puedo irme por aquí Dale el Pokémon de Campana Livio y será más fácil que se encariñe contigo Ah, ¿y por aquí puedo salir a otra ruta? Sí, y puedes capturar, entiendo que Pokémon en la hierba, pero... Pero... No... Yo no lo he probado aún, yo no he probado Vamos a... Tú me das algo... No, porque por aquí está acotado y no puedes entrar, o sea que realmente hierbita aquí dentro de la ciudad que entra no hay Quiero enseñarme lo bien que entras ¿Qué Pokémon quieres enseñarme? Pues... ¿Mi inicial? Pues qué sé yo ¿Mi inicial, tal vez? Mmm... Conociste a Frogadier nivel 5 y ahora es nivel 33 Lo has entrenado un poquito Percibo cierto efecto mutuo Ah... Bueno, vale Pues no me des nada Y esas cosas Vale Y no dice nada más, pues vaya Eh, ¿qué tal tema tu viaje? Proaso Pues muy bien Ey, oye, Brody Vamos a comparar cuántos Pokémon hemos visto en la Pokédex de Kalos En el fondo esto es para mí lo mismo que para ti un combate Pokémon Pero tú has visto 51 Pokémon, tengo que reconocer que me has ganado Qué mal, pero bueno, son cajes del oficio Y he encontrado Pokémon que bailan de maravilla ¿Qué? 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 ¿Me ha quitado mi Fletchinder? ¿Por qué te ha quitado tu Fletchinder? ¿Por qué te ha quitado tu Fletchinder? Ah, vale Ah Uff, qué susto No, 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 no Si no recuerdo mal, el profesor nos dijo que fuéramos a saludar a Mega Yayo ¿Y si veníamos a la ciudad y entra? Sí, es verdad que lo dijo ¿A quién lo ha dicho? Al Mega Yayo Sí, eso, claro Pues venga, vamos a buscar a todos junto al Mega Yayo ese ¿Sabe alguien por dónde empezar a buscar? Según lo que le he oído, está a las afueras de la ciudad Eh... Al... Al... Se alza la... A ver, está a las afueras de la ciudad Se alza la que llaman Torre Maestra Vale, o sea que está en la Torre Maestra Ok, tú me dices algo, me das algo Esto es el gimnasio que no se puede entrar A ver, en las casas se puede entrar Hola La amistad es un peda de poder, para ti para tal, vale Tú no me dices nada, tú me das algo Hola ¿Quieres cambiar una valla Cidra por una valla Zanama? Pues no Pues vale Total, no voy a utilizar ¿Pero qué? Mis poderes extrasensariales me dicen que no tienes la valla que te he pedido Vaya Bueno, me has pillado Hmm... Tú con tus snorlas puedes llegar a donde te lo propongas Yo, sin embargo, nunca he puesto un pie fuera de esta ciudad Eh... Pues... Qué triste, ¿no? Supongo A ver qué pasa ahora Venga, va ¡Mira esto, probaso! Eh... ¿El qué? ¡Esta piedra, que mola! Me la ha dado un coleccionista de piedras a cambio de desearle un par de pasos de baile ¿Crees que podría ser una mega piedra de esas? Toma, quédala tú, probaso Te la doy a ti porque eres un entrenador fenomenal Que aún me acuerdo del combate que echamos en la ruta 5, madre mía ¡Madre mía! ¡Piedra insólita! ¡Piedra insólita! ¡Vale! Yo también la he obtenido Yo es que ya voy pasando súper rápido ¡Lol! ¡Guau! ¡Qué bonito! No me ha acordado de la torre maestra, eh Sí, es bonita Esa torre maestra, vaya pasada Y qué pedazo de torre Y esas cosas Esta, de hecho, te podías hacer fotos Yo ya voy a avisar a otro voto, tú adelántate si quieres ¡Vale! Pasa, quiero quitar a... Quiero quitar a mis nolas del principio Y me voy a meter a... ¿Quién meto? A Ibisaur No, Benusaur, que ya es Benusaur Vale, y no sé si sigo teniendo el repartir experiencia apagado, ¿no? Así que voy a comprobarlo No, lo tengo encendido Vale, de lujo ¿Vale? Pues Aria haciendo sus fotos y esas cosas Yo avanzo para delante En plan... ¡Selfie! ¡Selfie! ¡Foto 20! Bueno, ya no, que ya no existe 20 ¡Selfie! ¡Ether máximo! Bueno, existe, pero no como eres social En fin Vale, un Ether máximo Y... ¿Para qué me pones casitas que no tienen puerta? Que no se puede entrar, dices tú Son orreos ¿Son? Son orreos ¿Qué son orreos? ¿No sabes lo que es un orreo? No De hecho no escuché esa palabra en mi vida ¿En serio? Pero si en Galicia hay un montón Claro, tú, porque tiene familia gallega ¿Yo qué familia gallega tengo? En Galicia, en Asturias, en el norte, en general Era una manera de protegerla Era un tipo de granero Pero que lo hacían de piedra Pero no tiene puerta Es que las puertas están por los laterales, en los orreos Ah... Son muy bonitos Ya verás A ver si veo algún latero Solo los ejidos pueden subir a lo alto de la torre maestra Vale Vale, pues... Y... Entonces, ¿qué hago? Si me decían que venía la torre maestra ¡Mira! Ese pedazo lucario como el mío Por Dios ¡Por favor! ¡Kawaii! ¿Eh? Tú debes ser Brody, ¿verdad? El profesor D-Press me ha hablado mucho de ti Mucho gusto Yo soy el Mega Yayo El profesor y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo Por cierto, mi verdadero nombre es... Es otro, pero... A todos les he salido por llamarme así Así que digo yo ¿Para qué vamos a discutir? Anda, acércate un momento, hijo mío Pues... En serio El Mega Yayo Me está diciendo que tiene unas cejas Como una cola de perro tan largas Y una cresta en medio Sí, 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 sí Es un nuevo look Es el Yayo maquinero, tío Es el Yayo maquinero Dice... ¿Pero cómo estás tú solo? Creía que el profesor había entregado Puede que... Por eso... Por eso lo llaman Mega Yayo Está el Yayo en plan... ¡Eeeeh! ¡Que vaya! ¡Dándolo todo, eh! ¡Mi mago zorra! En fin... Quiere que el profesor había entregado Un poco de salud Lo estás dando, Brody De verdad ¿Hay alguien más contigo? Hombre... Me presentas a un tío Con unas cejas que dices tú Tío... Que tienes que sentir... Yo que sé... Si no es como brújula Yo creo que esas cejas Y una cresta de por medio Oh, yo me llamo Benigno Soy amigo de Aria Yo me llamo Trovado Mucho gusto La gente me llama Mega Yayo Es un placer Es el Mega Yayo Fiestero, tío Oh... Bueno, eso que ya lo has dicho Pero soy solo tres Bueno, entonces... ¿Fuiste tú quien encontró La piedra insólita? No, me la han dado Voy a ser honesta Eh, bueno Pero si es casi como si Lo hubiera encontrado señorita Aria Bueno, quien la encuentra... ¿Y si yo miento? Si fui yo Eh, si... Eh... Si, así es Has perdido parte de la amistad Como Benigno Mentir no conduce nunca nada bueno Dime la verdad ¿Fuiste tú quien encontró La piedra insólita? ¿Fui yo? Eh, si... Nada, no me deja mentir Vale, vale, vale Bueno, quien la ha encontrado Es irrevelante Irre... Irrelevante Lo que importa es tu sinceridad Vale Las mentiras no hacen sino nublarlo Aunque hayas mentido dos veces Aunque hayas mentido dos veces Vale, correcto Y ya que nos ponemos sinceros Y ya que nos ponemos sinceros Te diré que esa piedra De insólita Solo tiene el nombre Es un pedrusco vulgar y corriente Mmm... ¿Qué es todo ese revuelo que se oye por ahí? ¿Será que ya han llegado todos? Mega... Mega Yayo quiere irse de party Ya lo estáis viendo El Mega Yayo es probablemente El Mega Yayo de Corellia, ¿verdad? Debe ser Veo que por fin has llegado a Ciudad Yantra Lucario estará contentísimo ahí en su Pokeball Venga, vamos todos a ver qué sucede ahí fuera ¿Qué dices tú? Mmm... Estarás todo lo contento que tú quieras Pero... ¿Utilizarlo o no lo vas a utilizar? Voy a entrar Mmm... Parece que ya estamos todos Bueno, eso creo que... ¡Probazo! ¡Secretaria! Tengo la intención de que... Eh... Que hacía tiempo de que no nos reuníamos todos en grupo Es verdad, desde que nos vimos en la Ruta 7 ¿Por qué no pondrán nombres a las rutas? En fin... ¡Oiga, Mega Yayo! Hace ya un rato que quiero preguntarle una cosa ¿Quién es esa chica? Pues en la Lidia de Ginásio Es mi nieta Corellia, ¿ves? Te lo he dicho Era el Mega Yayo de la Lidia de Ginásio En la Lidia de Ginásio de Ciudad Yantra Y una patinadora... Proaso Bueno, discípulos de Profesor Ciprés Ya que estamos todos reunidos Me imagino que puedo empezar a explicaros qué es esto de la Mega Evolución Asumiré que todos estos estáis familiarizados con el fenómeno de la evolución Pokémon, ¿verdad? Claro que sí, faltaría más A ver, en pocas palabras... Es cuando sacas a combatir a tu Pokémon muchas veces y se hacen fuertes, entonces evolucionan Y también hay otros que lo hacen si les das un objeto, ¿a que sí? Algunas especies evolucionan al alcanzar cierto grado de amistad con sus entrenadores Y otras solo pueden hacerlo en determinados lugares Exacto, hay muchas formas Y seguramente habrá aún más que no conozco Pero la Mega Evolución es un mundo aparte, es un salto cuántico Efectivamente, la Mega Evolución puede conseguirse como la transformación del Pokémon que teóricamente ya ha alcanzado su techo evolutivo Un grado superior de poder A ver si lo he entendido ¿Estás diciendo que un Charmander que ya ha evolucionado a Charmeleon y a Charizard puede evolucionar de nuevo? Eso mismo Pero no todos los Pokémon pueden Mega Evolucionar Antes he usado el término transformación por un buen motivo Los efectos de Mega Evolución se manifiestan únicamente en un lapso de tiempo determinado En otras palabras, se trata de una suerte de evolución temporal ¿Cómo? ¿Que el Pokémon evoluciona pero después regresa a su estado anterior? Sí, como los Digimons Es claro Sí Realmente son Digimons disfrazados de Pikachus, en fin Son miminkios en potencia, en fin, Mega Evolución Algo así Es que estamos hablando de un tipo especial de evolución La Digievolución No, vale, perdón En realidad aún sabemos muy poco sobre el proceso Lo que sí sabemos es que hacen falta unos objetos especiales para que ocurra Y lo más importante, el Pokémon tiene que confiar en su entrenador Confianza En otras palabras, que el vínculo que les une sea fuerte Para que se produzca la Mega Evolución son necesarios dos objetos El Pokémon en cuestión debe llevar equipada una Mega Piedra Y su entrenador debe poseer un Mega Aro con una piedra misteriosa incrustada Sé que el profesor Ciprés os ha confiado una Pokédex a cada uno de vosotros Y yo por mí quisiera entregaros esto, pero... ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¡Nos tienes en ascuas! Lo siento, pero solo tengo un Mega Aro Es un objeto dificilísimo de encontrar y por eso mismo mis investigaciones no avanzan demasiado Vais a tener que decidir entre vosotros quién retará... Eh... ¿Quién...? Perdón, quién retará la areera de la Mega Evolución O sea... Lucha a muerte Básicamente Aliment... Oscar, tengo esto de comida, tengo un filete, por favor, mataos y a ver quién sobreirre Creo que yo paso, lo mío no son los combates, sino el baile Lo mío Yo creo que la Evolución será genial, pero no creo que pudiera llegar a dominarla Ni yo Ni yo, aunque sería una experiencia y un bonito recuerdo Mi prioridad es completar la Pokédex y quien mucho abarca, poca preta Solo quedan Proasso y Serena o Señorita Ann y Kai Aria y Kan Sois los mejores entrenadores del grupo y con diferencia Que os peguéis Pelea, pelea, pelea No deberías hacer eso Decidíamos los echando un combate Pelea Y de paso aprovechamos para ver quién es el mejor entrenador de Pueblo Boceto Pelea, pelea En fin... Vamos a pegarlos Vale, pero primero tenemos a los Pokémon bien cuidaditos y... Yo sí, yo creo que sí Vale Va, ven Todo listo Yes Cuando haya dominado Mi evolución estaré por encima del rastro de los entrenadores Ah, maldita sea No puedo hablar con él un poco delante Aquí Porque si he llegado hasta aquí ha sido gracias a que ellos A que ellos han creído en mí en todo momento Salta a la vista que tu equipo y tú sois más fuertes, pero no pienso rendirme Yo quería poner esta voz Pues se me hubiera olvidado Pues deberías haberse la puesto antes De Garaguin, ya lo verás Hombre ya Hombre ya Vale, vale, vale A ver con qué me sorprende Tiene tres Pokémon Serena Uff Tiene tres Y me voy a Miotic Vale, Miotic Es psíquico, ¿verdad? Ah... Sí, creo que sí No es la evolución de este que es como una chinchilla Ah, no No sé Me suena que es psíquico Así que cambio a Kofi El mío es macho, claro Como el mío es macho, el tuyo es hembra Anda Qué guay Debajo el ataque con intimidación Y hace... Sorpresa Vale, eso sí me da ya Ok, pues voy a ver si mi teoría es cierta Triturar Voz cautivadora Mmm... Yo soy macho Me hace bastante daño Súper eficaz Ella es hembra Pero Triturar Es más eficaz ahora No le hace casi daño Vale, pues nada Vamos a cambiar la estrategia Vamos a darle una oportunidad Buena baza Deja hacerme voz cautivadora Deja hacerme voz cautivadora Ahí aguantas Venga, vamos, buena baza A tu casa, míosti Bien ¡Maldita sea! ¿Qué pasa? Pues que como mi cocreta es chica Pues le ha hecho una voz cautivadora Y la está cautivando Claro, y el mío era chico Y ella era chica Me está cautivando Y no puede ser Vaya por dios Mal, eh, mal Mal empezamos Yo no quiero que cocreta se líe con nadie Vamos a ver Que esto no son los sims No Hombre, ya O sea, el rollo salseo este Eh, rollo corazón, corazón Se queda en los sims, ¿vale? Deberíamos hacer otras cosas en los sims Creo que voy a dedicar algún episodio Descanso A ver que hacen los sims de los moderadores Yo creo que sí Leche, descanso A ver, guardia baja Lo que hace es ataque 70, 100 Ah, lo paralizo, maldita sea Que... Busca los puntos de este objetivo Y puede causarles daños Aunque cambien sus características Y golpe cuerpo creo que era 80, 100 85, 100 Pues lo siento Pero guardia baja lo olvido Y me aprendo descanso como un campeón Por favor Snorlax rules Y quiero aprender ronquido Uff, no me acordaba de ronquido Que lo aprendí a los dos juntos 50, 100 Pues ronquido Le ha aprendido... Le has enseñado descanso Sí, lo aprendí a los dos juntos ¡Maldita sea! ¡No! ¡No! Pues quito el lenguetazo ¡No! Se acaba de convertir en un Snorlax de estrazamunda ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No! ¿Killadin? ¿Quién es? ¿Killadin te suena? No Es que no me... No... No, no, no sé cuál es Eh... Voy a sacar a Venusaur ¿Qué hago con la vida, Brody? Eh... No me atrevo a sacar a los que ya están a nivel 32 Para que no suban más allá del nivel del gimnasio Pero... Te van a subir, te van a subir y además estas peleas... Vale, este planta Vale, planta... ¡Claro! Es la revolución del medio del de planta ¡Mmm! Claro, como yo no le llegué a tener nunca... Es que a mi chesti no me... Claro, yo tampoco Parecía muy feo, de la verdad Está mal decirlo, pero es que me parecía muy feo Vamos, Fletchilin Psicorrayo, por favor Ahí estamos, no es muy eficaz Y yo le hago aquí un bonito picotazo Vamos, picotea Picotea, madre de rapiña Pero qué lento, ¿por qué? Perazo pincho ¿Por qué no le quitas más? Vamos a ver Y encima le quemo, perfecto, perfecto, perfecto Vale De momento va bien la pelea De momento va muy, muy, muy bien la pelea Claro, como ponerle tan bien es chica Porque le ves ahí tan tocho Pero en realidad es una chica muy tocha, ¿vale? Es la típica amiga grande que te protege cuando... Pues eso, cuando te viene alguien a meterse de contigo Entonces... O sea, en plan... ¿Qué pasa? ¿Te estás metiendo con mi amiga? ¿Eh? ¿Eh? Eh... Pero claro, ya... Y luego dice que yo doy mal ejemplo con el mega ya de un fiestero No es... No es... No es insensible a los encantos de Mewstic ¿Vale? O sea... Vale... Absol... Pues ha subido el nivel también mi ponerle Absol era siniestro Me suena que sí Absol era siniestro, ¿no? Sí, 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 Absol era siniestro Vale, pues metemos a Lucario Como un champion Vale Vamos allá, cocreta Vamos allá Esto sirve... Esto sirve como entrenamiento de cara a alguien De cara a lo que nos espera Sí, sí, sí Que no... No va a ser... Moco de pavo, o sea... ¿Hidropulso? ¿Así? ¿De primeras? Eh... Ten cuidado que tu croqueta... Y además este puede confundir, ¿eh? El hidropulso Por el amor de Dios, la Virgen Santísima Bueno, te la has cargado, te la has cargado, te la has cargado Ay, ¿por qué tengo que sufrir yo tanto en esta vida? Vamos a ver ¿Por qué? No... No puede ser He perdido yo... Y yo... Podría ganar 3.000 ¿Vale? El vin... No, perdona El vínculo que te une con tu equipo es muy sólido Es evidente No me gusta perder Pero no me cabe duda de que no tendrás problemas para dominar la mega evolución El... bueno En los combates, Pokémon, hay ganadores y perdedores Pero tanto vosotros como vuestros equipos habéis estado fantásticos ¡Ay! Oye, pues no se le da mal poner voces sabrosas Las mega evoluciones es una de las muchas formas de hacer más fuerte a un Pokémon Ah, vale, o sea que es tipo lucha el que le afecta Claro ¡Maldita sea! ¡Siempre me hago todo el lío! Claro, por eso te he dicho que sacaba el Bilucario ¡Maldita sea! ¡Siempre me hago todo el lío! Saca a Venusaur, anda Saca a Venusaur ¿Tú crees Venusaur? Sí, sí, sí Es que ya está en nivel 23 Esto es arriesgar su... Saca a Venusaur Ya, pero... Aria, ¿quieres perder un Pokémon? No, no quiero perder ningún Pokémon Pues ya está, hazme caso, Venusaur Hay muchos entrenadores que consiguen estar en todo el potencial de esos Pokémon sin necesidad De hacerlos mega evolucionar Bien, Brody En primer lugar, deberías desafiar a Corellia, el líder del gimnasio, es decir, mi nieta, ya sabe, yo soy el mega yaya o fiestero Veo que tienes a Venusaur contigo Estoy deseando ver hasta dónde seréis capaces de llegar una vez dominada la mega evolución El Pokémon El Pokémon necesita una mega piedra y el entrenador del mega aro Bueno, misterio de entrenador, es evidente que mi Lucario se ha interesado por ti Te espero en el gimnasio para comprobar si tienes la varilla suficiente como para desafiar a la idea de la mega evolución Y por supuesto, el resto de tus amigos también están invitados Pero no te ha dado la Venusaurita No, pero ya te la dio la Venusaurita al profesor Cifres O sea, no te ha dado el aro que diga para usar la Venusaurita Seguro que le darás una alegría al profesor si consigues el final de la mega evolución Al fin y al cabo es un rasgo propio de entrenador fuera de serie Claro, te la da luego, te la da más adelante Y eso fue lo que nos dijo el profesor, ¿no? Que disfrutáramos del viaje mientras nos esforzábamos por mejorar como entrenadores Veni, nosotros también debemos esforzarnos para mejorar como entrenadores y como la ala de libertad que siempre me tapa el texto Si, entraremos directamente en número uno Pues nada, Shani, Proaso, hasta pronto Bueno, ¿me das mi aro o qué? Que no, que te lo dan cuando... No hace falta comparar caso por caso para saber que cada persona y cada Pokémon son únicos Aún así, es una gran suerte al mismo tener a alguien con quien competir y poder superarse a uno mismo Creo, creo que Serena, tú vas a seguir compitiendo Y haciéndoos más fuertes, Proaso Me alegro un montón de que estamos haciendo juntos este viaje Todo muy sentimental, muy... Sí Muy kawaii, kawaii, Disney, kawaii, kawaii Dame mi mega aro Pues me voy Imagino que antes de nada con ella querrá comprobar tu valía en el comentario Dame mi aro, chachoyayo, fiestero Chachoyayo, dame mi aro Por favor, chachoyayo Chachoyayo, se va a llamar el episodio Dame mi aro, chachoyayo Chachoyayo, en fin Pues después de esta perla que acaba de soltar Brody, yo creo que el episodio ha quedado redondo ya Yo lo cortaría aquí, porque ya después de chachoyayo Es insuperable Ya hemos tocado el techo en el episodio de hoy Claro Yo creía que hoy íbamos a ir, pero no recordaba lo de la torre Es que no recordaba lo de la torre Al final con la tontería nos hemos tirado 26 minutos ya Con la tontería, eh Si no se haga gimnasio, va a ser esto eterno Pues nada chicos, lo dejamos aquí Esperemos que os haya gustado el vídeo A poner grandísimo me gusta Suscribiros, comentar esas cosas Que es gratis y siempre os agradecen Pasarles este vídeo a todos vuestros amigos Para que conozcan a chachoyayo Sí Y acordaros de darle a la campanita Que siempre se nos olvida decirlo Y es importante Porque si no se os puede pasar cuando sacamos los vídeos Claro, pues os pido una notificación en teoría del móvil Y si Youtube decide funcionar y esas cosas Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Chau Chau